El Consejo Nacional de la Magistratura se apresta a iniciar el proceso de escogencia de cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional, entre ellos su presidente Milton Rey Guevara, quien goza del aplauso de amplios sectores. Muchos coinciden en que el gran reto será elegir un sustituto que reúna las cualidades de Guevara, pero en medio de las expectativas no faltan los bombardeos al proceso. Nuestra periodista Wendy Hill en directo nos presenta las reacciones al tema. Adelante, Wendy. Buenas tardes. Sí, muchísimas gracias. Hoy a las cinco de la tarde se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura en el Palacio Nacional a los fines de trazar las pautas a seguir para lo que será la escogencia de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional. La antecedencia de este encuentro está prejuiciada y el Colegio de Abogados asegura que hay un plan macabro, tendente a manipular la selección de los jueces de la alta corte mediante la modificación del reglamento del Consejo Nacional, prefiriendo jueces antinacionalistas. Poblarlo de jueces pro-haitianos, pro-ideología de género, pro-aborto y pro-empresarial. Diferentes sectores abogan porque las personas que resulten elegidas sean probas con una vida intachable y con una visión de Estado. Que haya un proceso democrático, que haya un proceso limpio, sin ningún tipo de cuestionamiento y eso es lo que todo el mundo espera. Hay muchos juristas, muchos juristas que tienen nada a las capacidades y la visión de Estado que se va a requerir en esta ocasión. Todo eso debe medirse la competencia de cada uno y los perfiles de las personas que van a apirar a ese alto órgano, que es un garante de la democracia de la República Dominicana. De manera que nosotros como comunidad evangélica estaremos vigilantes de todos los candidatos que van a apirar y también nosotros como comunidad también en su momento vamos a recomendar algunos candidatos. Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura aseguran que el primer presidente del Tribunal Constitucional, Milton Wright, con 12 años en el cargo, dejó la vara muy alta por lo que está difícil para ellos elegir su sustituto. ¿Cómo se sustituye a Milton Wright Guevara? Yo creo que eso será la gran dificultad porque la verdad que se ha colocado a la altura de las circunstancias y ha hecho del Tribunal Constitucional una institución respetable. Son un sinnúmero de condiciones que tiene que tener, pero en este país tenemos mucha gente valiosa, mucha gente que reúne las condiciones. Durante esta sesión de trabajo serán tratadas las propuestas de modificación del Reglamento 117 para la aplicación de la Ley 138-11, orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Se recuerda que el próximo 27 de diciembre vence el mandato de cinco jueces del Tribunal, incluyendo su presidente. Por lo tanto, pues, se espera que el Consejo Nacional de la Magistratura tendrá una agitada agenda en los próximos meses de acuerdo a la legislación nacional. Es toda la información por el momento. Regreso contigo a los estudios. Muy buenas tardes.